Alex, hola, ¿para dónde va? Venga, les muestro lo último para aventura, para el campo, para los amantes del riesgo, para los apasionados de descubrir nuevos caminos. Miren, esta MDX Arizona Explorer Victory, fantástica, de 200 centímetros cúbicos, y viene ya con adiciones muy interesantes. Ahora viene con kit de exploradora, para esas noches oscuras, para esas curvas, necesitamos esa luz de cunetera, como la llamamos. Pero tenemos adicional también, la luz de tecnología LED, hoy en día, que es ya común en todas las motocicletas, ya están las direccionales, en el stop, en todos lados. Y esta cúpula ahora viene para moverla en altura, mecánicamente, pero es muy fácil. Tenemos un accesorio también para colocar el celular, y el tablero, mirenlo, fantástico, digital, con toda la información, cuentas revoluciones, velocímetro, toda la información, inclusive el medidor del tanque, y qué me dicen de estos puertos para corriente, este con doble puerto para terminal USB, y este, uno adicional, mirenlo acá. ¿Qué más tenemos? El guardacadena, ahora viene metálico, resiste mucho más, pero también la bomba de freno trae un protector metálico. Miren, ¿qué me dicen de este estilo? Con protección de barras, ya viene original así, como tal. Y miren este sistema de escape, tirado hacia arriba. Y esta versión de Explored trae bolsa impermeable para llevar la maleta y todo lo demás. Sigue siendo la misma MDX, Arizona, de 200 centímetros cúbicos, con un motor de 199.5 centímetros cúbicos, una potencia de 17.4 caballos a 8.000, y un torque máximo de 17 Nm. Calgurada, refrigeración por aire, arranque eléctrico, transmisión mecánica de 6 velocidades, que es el harto que hace falta cuando uno va en rectas, esa es esta, un disco muy generoso adelante, de 265 milímetros, lobulado, perforado, y atrás, un disco de 220. Esta viene con freno CBS, o sea, compartido. ¿Qué quiere decir? Que yo al pisar el freno trasero, le envío una carga a la rueda delantera. Estos posapies, se pueden retirar los cauchos, y mírenlo bien, quedo con las uñas por si quiero estar haciendo enduro. Las llantas tienen una gran bondad, la delantera viene mucho más grande, de 19 pulgadas, la trasera, de 17, la capacidad del tanque, 2.64 litros, el peso, super liviano, 129 kilogramos. El precio de esta edición especial, Explore, 12 millones 290. Alejo, venga, ¿y cuál es el sistema de seguridad que tiene esta moto, por si voy en la calle, por si voy en la aventura? Casi se me pasa, un sistema que se llama TRACU, localiza la motocicleta en caso de hurto, nos dice si la movieron, una cantidad de funciones, y eso viene como equipo original de ella. ¿En dónde la pueden encontrar? En Centro Motos Junior, en Bosa, al 316-356-3705, 316-356-3705, o en Kennedy, en Motos en Línea, 324-322-5823, 324-322-5823. Y los que están reportados, tienen posibilidades de crédito. Llamen a estos números, se escriban, y les van a dar toda la información. Está muy bacana, no lo olviden. Victory MRX Arizona Explorer. Victory MRX Arizona